¡Hola! ¿Qué tal mis amigos? Muchos escuchamos en estos días hablar de cambio climático, pero realmente nos damos cuenta de qué significaría en la práctica. Bueno, hay que decir que el cambio climático proviene de un proceso natural. El sol durante millones de años está dándole luz y calor a nuestro planeta, la Tierra. Parte de la radiación se escapa al espacio. Pero ¿qué ocurre? Desde 1880 o un poco antes, con la revolución industrial, pues ha habido un incremento de los gases llamados efectos invernaderos que atrapan el calor y por lo tanto nuestro planeta se va calentando más y más. Y es lo que ha estado ocurriendo en los últimos años. Fíjense ustedes que si vemos el registro de temperaturas de los últimos mil años, casi no hay mucha variación, pero en los últimos años sí observen cómo el termómetro da temperaturas muchísimo más altas como promedio en todo nuestro planeta Tierra. Y la noticia es que en este 2014 que acaba de pasar ha sido el año más caluroso desde que empezaron los registros en 1880 al nivel de todo el planeta. Algo para pensar. Pero bueno, fíjense ustedes qué podría dar el cambio climático en el 2050, pues tendríamos huracanes más intensos, más categorías 3, 4 y 5, tendríamos un mayor elevación del nivel medio del mar, tendríamos además pues tormentas, mareas de tormentas mucho más altas en los huracanes, tendríamos entonces pues también zonas de lluvia, zonas de sequía, tendríamos muchas cosas que en realidad no son buenas. Vamos para hacernos ideas, ver un pronóstico hipotético del martes 23 de agosto del 2050. Miren, temperaturas que se elevarían en todo el área del Caribe, habría zonas de sequía con muy poca lluvia y otras zonas de mucha lluvia porque se aproxima un huracán. Y ese huracán hipotético, huracán Filomena, está a punto de llegar con categoría 5 a la isla de Antigua de la Buda en las próximas 48 horas. Y fíjense que los vientos que tienen son de 255 kilómetros por hora con rachas hasta 300 o más. Por lo tanto, eso hace pensar en que tenemos que tener presente siempre el cambio climático. Hasta la próxima. Como vienes de lo ver, el cambio climático va de más en más influer en las condiciones météorologicas cotidiennes. Todasfois, no necesito esperar el 2050 para en constatar las repercusiones. Hoy, ya en de varias regiones del mundo, observamos una intensificación de lluvia, de inondaciones, de oraciones, de vagues de calor, de sécheresse. Tenemos que limitar las consecuencias nefastas tanto que posible. Para eso, la mejor método es de reducir rápidamente y significativamente nuestras emisiones de dióxido de carbón y otros gases a efecto de serre. Por ailleurs, en la medida que la planète est déjà soumise a un réchauffement important, debemos aprender a nos adaptar a l'évolution del climat. Il es necesario de renforcer las capacidades de adaptación al climat, en ayudando a nos villas, nos sociétés, a mieux faire face aux phénomènes météorologiques extrêmes. Nous devons réduire encore plus les risques de catastrophes, normalement grâce à des systèmes d'alerte précoces améliorés, en informant les collectivités et les autorités des meilleurs moyens de se protéger contre tous les aléas importants, y compris les cyclones, les ondes de tempête, les inondations, les sécheresses, les extrêmes de température. Nous devons également développer les services météorologiques existants, en créant des services climatologiques qui aident la population à comprendre quelles sont les vulnérabilités actuelles et futures face au climat et comment en tenir compte. Le message des scientifiques est clair. Plus nous réduirons les émissions de gaz à effet de serre, moins nous aurons à faire pour nous adapter et plus légère sera la facture. Oeuvrons donc ensemble à un avenir plus sûr et viable pour nous-mêmes et pour les générations futures. Je vous remercie.